Espero que esto sea rápido Nomás vienen por estos rastrillos Aparte, se supone que estoy en la fila rápida Aunque, creo que esta es la más lenta de todas Quiero la pistola Super Choker, mamá Comprame la pistola Super Choker No, no, mijo, no chingue Está muy cara la Super Choker Mamá, mamá, entonces comprame este Chocodino Huevito, mamá No, mijo, no, no, ahorita no traigo para eso Mira, mamá, trae juguetitos adentro, ándale Y los juntas, y armas, y armas un Transformer, mamá Son solo 30 partecitas, ándale, por favor, mamá Mijo, mijo, a ver, espéreme, espéreme Pinchos niños, ¿cómo dan lata? Lo bueno es que yo pasé directamente la etapa de bebé, adulto Siempre fui muy maduro y considerado con los... ¡Cómpramelo! ¡Ándale! Mijo, mijo, hágase para allá, que voy a hablar con el señor, ¿sí? Sería todo, señora Sí, oiga, joven Pero ahí me marcó queso gourmet Y este queso es cheddar Es que cuesta lo mismo, señora No, 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 joven, pero no es lo mismo ¿Pues por qué no hacen las cosas bien? Es que, señora, mire Generalizan el código de barras de los quesos Para agilizar los trámites ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Entonces compreme estos! ¡Estos trostitones! ¡Traen tazos de Marta Villalobos oficiales! ¡Y más héroes de la triple A! ¡Cómpramelos! ¡Mijo, usted ya tiene muchos tazos, además! ¡Además ya tiene un chingo de tazos, mijo! ¡Ándale, hágase para allá! Joven, no, no, no No me está marcando mal el precio del cheddar En las promociones del periódico Decía que estaba en el club del descuento ¡Que usted no las vio! Eh, no Me levanto a las 5 para venir aquí No vi las promociones de hoy No, 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 no Pues están muy mal capacitados, joven No, no, no No, no, no